En alto la bandera roja, no van a vento, aquí está la salida inmediatamente, ahí está Inimaginable buscando paso adentro Precious Spring y también está Gitana y afuera Herrera está buscando camino también, ahí la lucha en la punta, ahí está Inimaginable adentro está Precious Spring, tercero pues está avanzando, qué belleza después busca camino Herrera y adentro está Gitana entrando arriba en los 600 metros y la lucha en la punta Precious Spring adentro está buscando hacia el comando, afuera Gitana Herrera está bastante abierta en los derechos, está ahí el ejemplar Precious Spring, ahí Inimaginable Gitana y Herrera está avanzando por el medio, la lucha en la punta Inimaginable, afuera está Gitana avanzando con Herrera, en la punta corre Inimaginable, en el segundo Gitana la busca fuera Inimaginable, Gitana por fuera Inimaginable, Gitana, Gitana, eso es Inimaginable después Herrera, más atrás Capricho con Precious Spring, después está llegando atrás Marjo Marjo con Salsavita, qué belleza y última para Queen Pirat Lot no 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 no